Más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar con una vecina, ella está necesitando de la colaboración de la comunidad, necesita someterse a una cirugía por endometriosis. Está en línea Estela Maris. Estela, buen día, muchísimas gracias por comunicarte con la radio. Hola, buen día Andrea. La verdad que ha sido mucho tiempo que quería hablar con vos, pero bueno, no se me dieron los tiempos por el tema de muchos estudios. He hecho estudios acá en Pehuajó, en Drenquelauken, en General Villegas. Bueno, la verdad que me han hecho de todo. Sufro de una endometriosis profunda e infiltrante. Hoy vengo acá por un estudio y bueno, se dio la oportunidad de poder hablar con ustedes por teléfono y comentarle a la gente que necesito. Tengo el turno para el 2 de septiembre para una cirugía. Sería, me van a operar, tengo tomado el colon, intestino, vejiga. Bueno, serían los órganos con focos de endometriosis. Ellos, no sé si entrarán primero por parodoscopía y después irán a abrir, que se supone que sí irán a abrir para poder sacar más, limpiar mucho mejor. Son especialistas en endometriosis. Voy a la clínica de San Isidro, en Buenos Aires. Todo se pone difícil porque sabemos que nosotros somos del campo. En una palabra, como decirte, yo me expreso así. Digamos, se pone muy difícil. Nada, no es lo mismo manejar acá que en Buenos Aires. Después tengo que recuperarme y bueno, y tratar de seguir adelante y tener una mejor calidad de vida que las que necesito y retomar a trabajar. ¿Cuáles son los inconvenientes que en tu vida cotidiana te provoca esta enfermedad? Bueno, mirá, la endometriosis es la parte de... Sería, mi pareja me va a ayudar porque en momentos me... Es el ovario, se desprende, se lastima y se va pegando en diferentes formas, en diferentes partes de los órganos, digamos. Entonces, eso me provoca que se toque, que roce la vejiga, que tenga incontinencia, que tenga que parar en cualquier lado y decir, por favor, me dejas pasar al baño. Es como tener muchas ganas de orinar. Y bueno, hemorragias, demás está decir de hemorragias que son tremendas. Yo paso la mayor parte de mi vida en la cama y bueno, es vivir con dolor, es convivir con dolor sumado a la fibromialgia, a la endometriosis tengo fibromialgia y también tengo, ¿cómo se llama?, tiroides, que también es todo hormonal y bueno, nada. Yo estaría... Y bueno, los días que menstruo los dolores son tremendos. Y bueno, el día a día es tremendo los dolores, pero los días que menstruo es más, es más... No te puedo explicar cuál es el dolor, es como el hambre púa, como vidrio en la panza, como... No sé. Estela, decías, esto te impide trabajar, te impide hacer tu vida normal. Sos una persona joven y la operación busca eso, recuperar la normalidad en tu vida. Sí, esto es una enfermedad que no tiene cura. La endometriosis no tiene cura. Esta es la segunda cirugía que yo me hago. Ya me sacaron el ovario derecho y ahora no sé con lo que ellos se van a encontrar. Ellos son profesionales. Yo la primera vez, bueno, me hice con médicos, pero no con médicos profesionales como son las horas de endometriosis. Son cuatro médicos que, bueno, uno operará la parte ginecológica, el otro intestino, vejiga y demás. Sacarán lo que más se pueda de lo que, digamos, está afectado. Estela, ¿y cómo puede hacer la gente para ayudarte a afrontar esta cirugía? No sé, mira, yo tengo un CB1 y si no me iba a parar en los semáforos, pero la verdad es que hoy estoy con mucho dolor. Mucho dolor en las piernas, mucho dolor en la parte del ovario izquierdo e intestino y creo que no voy a poder. Igual, de todas maneras, no quiero pasar sobre el intendente, no quiero pasar sobre nadie, yo vengo con el mayor respeto y calculo que habrá otras mujeres. Necesitamos, si es que mujeres tengan, tienen endometriosis, que se comuniquen conmigo, que mi número es 3388-4375-50. La media sanción ya está en Buenos Aires, faltaría la otra media sanción para que sea ley. Una vez que nosotros tengamos la ley, ya todos los estudios no son costosos, no van a ser costosos porque va a ser una ley. Imagínate que los medicamentos son terribles de costosos, nada, andar día a día con dolor, vos movés un pie y tenés que contar con el dinero porque no tenemos ley. Y yo tengo ioma, ioma me cubre la cirugía pero no los insumos. Los insumos me salen 200.000 pesos. Yo ya la ayuda de los 200.000 pesos la tengo. Lo que no tengo es dónde hospedarme y, bueno, peaje y demás. Porque con mi sueldo yo pago impuesto, tengo familia, tengo ustedes, cualquiera de nosotros que somos laburantes sabemos que la plata no alcanza. Que, nada, los hospedajes allá son muy caros y nada, y no sé cuánto tiempo Dios quiera, que tanto le pido que pueda recuperarme rápido y volver a mi hogar y con mi familia y nada. Yo tengo un CBU, si aquel que quiera y pueda, aunque sea 50 centavos, lo que sea, yo seré muy agradecida con Pehuajó que me dio la mano. Nosotros ya estuvimos en Pehuajó hace un poco, atrás también. La gente colaboró con una rifa en la cual nosotros viajamos otra vez a Buenos Aires, se nos rompió el auto. Yo no puedo vender mi auto, ya te digo, porque si no lo vendería, por el tema de la incontinencia. Porque yo tengo que, pues, ir, tengo que parar acá y tengo que parar acá y pedir permiso a la gente. A ver, necesito ir al baño, por favor, me deja pasar. Yo soy una gente laburante, soy siempre, nada, hasta ahora, gracias a Dios, pude, nada, nunca he pedido mucho más de lo que, lo que no, no sé, no sé cómo explicarlo más. No, porque ya, la verdad, esto es agotador y va a ser agotador toda la vida porque la endometriosis no tiene cura, lamentablemente. Tendría que venir un genio y un médico que, nada, que dio lo de lumbre y que dé con la tecla para que, vos imagínate que al chico le han cortado los intestinos, le han destrozado. Le han destrozado, sinceramente. Este, le han puesto bolsa de colostomía, le han puesto, este, nada. Hay chicas que están postradas en una cama y que no se pueden levantar. Yo hoy, hoy, gracias a Dios, que me puedo levantar. Pero, bueno, no sé cómo voy a salir de la cirugía. Cuando fui a La Plata, me dijeron que a la clínica intensa, me dijeron, yo con tu carpeta médica no te opero. Primero porque te saco o con dos bolsas, dos bolsas de colostomía o una bolsa, un poco en bolsa. Así, viste, que ya no te dan vuelta para nada. Estela, bueno, esperamos que nos mandes por mensaje, como habíamos quedado, el número de la cuenta. Vamos a publicar tu número de teléfono y que aquella persona que quiera colaborar y que quiera acompañarte en esta situación lo pueda hacer. Te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Sí, y yo le digo a la chica, la menstruación no tiene que doler. Al padre, al abuelo, a la madre, a la abuela, a todas las mujeres, la menstruación no tiene que doler. Si duele, no es normal. Vamos a un médico donde, a ver por qué nos duele. Si duele, la menstruación no es normal, porque la endometriosis tarda entre 10 a 12 años. Yo ya la tenía, imagínate, hoy tengo 37 años y hace 12 o 13 años que ya la tenía. Y no me daba cuenta, porque para mí el dolor era normal. Claro. Y hoy me impide hacer muchas cosas, me impide hasta, no sé, jugar con mis hijos, no sé, por decir que hoy me invitan a cenar Sí, yo tiene que ser sobre la hora, porque si me siento mal, yo no sé, no puedo, no puedo, no puedo programar nada en mi vida de lo que no, no puedo tener una vida normal, como cualquier persona. Estela, bueno, ojalá. Nosotros te pasamos una foto con el CDU, mi número es 3388-43, ah, pero con el cero, ¿no es cierto? Sí, sí, está bien, con celular está bien. Sí, 03388-1543-7550. Igual vos después lo podés pasar más tranqui, porque yo, la verdad que estoy con un poco de, un poco mucho de dolor y no, estoy, ya no, no, ya quiero volver a casa y unos días me voy a quedar acá, a ver, esperar los estudios. Y, bueno, espero contar con la gente de Pehuajó. Hoy me toca a mí y, bueno, chicas, por favor, les pido que si la menstruación duele y que no, 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 no tengan vergüenza, porque somos mujeres y, y bueno, y todo el mundo, y los varones, también tenemos, como, tienen una mujer, una madre, una hermana, una hija chica que el día de mañana se le va a hacer señorita, eh, nada, que estén atentos, atentos a todo, atentos a todo, y que hablen con las hijas, con las hijas, que hablen de todo, de la menstruación, de lo, de, de, de todo, como se habla de las drogas, de, que, que sea algo libre, que sea algo natural, digamos, eh, a eso lo que más es concientizar, y bueno, y si tengo la ayuda, gracias a Dios, se lo voy a agradecer y, y bueno, y por ahí tener un contacto y poder hablar con gente, también me hace bien, porque, eh, a veces, eh, me siento muy sola, porque, si no, no, no estamos con, y no, y hay chicas que no, no lo quieren hacer ver, por vergüenza, quizás, y yo no, no puedo hacer nada contra eso, porque es la decisión de ella, yo, con mi forma de ser, este, no me tocó otra que, eh, me tocó esta enfermedad, y la tengo que pelear hasta el día de, 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 que Dios diga, bueno, hasta acá, y, si la lucho, la lucho por mi familia, tengo dos chicos chicos, y, bueno, tengo una madre, que, tengo mis hermanos, eh, a quien amo mucho, mis, a mis hermanos, eh, nada, gracias a ella también por el apoyo, a mi pareja, a, y bueno, eh, yo, te pasé. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, ya tenemos toda la información, la vamos a publicar para poder, eh, dar a la gente la oportunidad de acompañarte, ojalá, eh, todo se, se pueda resolver, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, yo necesito dinero para, para el hospedaje, y bueno, hospedaje, y, y, le desean, peaje, hospedaje, y, bueno, los doscientos mil pesos, yo ya los junté para la cirugía, yo no necesito, ese dinero, gracias a Dios, lo juntamos, eh, nosotros lo que pedimos es que la gente, así sean cinco, diez, veinticinco centavos, cincuenta, todo suma, yo tengo el CBU, todo va al Banco Nación, no sé si lo puedo nombrar, y si no, por la nave. Sí, 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 no, sí, no hay problema. Este, eh, todo, eh, va a, y después mandaré una foto con lo que se, lo que se va recaudando, digamos. Bien. Bien. Muchísimas gracias, y estamos a disposición para lo que necesites. Eh, bueno, Estela Maris, vecina de nuestra ciudad, hablando de esta situación, eh, tiene endometriosis, necesita operarse, y necesita recaudar fondos para el traslado, y, eh, la estadía en el lugar de la operación.